Hola, saludables, soy Santi Díaz, asesor nutricional y deportivo, especialista en microdita intestinal y entrenador personal. Hoy les voy a explicar cómo se hace un suero hidratante. Para todos aquellos que hacen deporte, como si no hacen deporte, es muy importante la hidratación. Mucha gente piensa que por beber dos litros de agua al día ya están hidratados, y nada más lejos de la realidad. Es importante saber que el agua que compramos es agua de mineralización baja. Por lo tanto, es importante añadirle los tipos de sales que necesita nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo funciona gracias al sodio que tenemos en sangre. Por lo tanto, si lo eliminamos a través de dos litros de agua al día, vamos a bajar todos los electrolitos que tenemos en sangre y vamos a desmineralizar. Hay mucha gente que suele ser hipotensa, tiene bajada de tensión, y es porque están deshidratándose. O la piel la notan mucho más seca, a pesar de que beben mucha agua al día. ¿Cómo haremos ese suero hidratante? Pues es importante coger siempre una botella de cristal. Vale, intentad no beber de plástico, ya que los plásticos contienen BPA y son irruptivos de los estrógenos a nivel hormonal. Es importante siempre que bebamos de botella de cristal y ahí añadimos el agua que tengamos. Pues si le añadimos de homosis inmersa o simplemente de la garrafa de agua que tengamos en casa, lo ponemos a nivel con un embudo. Y a partir de ahí metemos un cuarto de sal del Himalaya. Luego metemos un cuarto de bicarbonato sólico y metemos medio limón exprimido para darle un poquito de sabor y alcalinizar un poco la bebida. Esto es un suero hidratante, como si fuera un acuario o un gatorade, pero sin azúcares añadidos. Por lo tanto, sería conveniente hacernos este suero. Pues lo dejamos hecho por la noche, lo metemos en la nevera para ir tomándolo fresquito durante todo el día. Y vamos a notar como nuestro nivel de energía va a aumentar, tanto a la hora de estar trabajando como a la hora de hacer una actividad física. Vamos a notar un cambio espectacular. En tan solo 5 o 6 días vamos a notar un gran cambio. Al principio, la bebida puede ser un poco desagradable porque no estamos acostumbrados a nuestras papilas gustativas, pero a medida que van pasando los días nos vamos acostumbrando. Vale, pues espero que les guste este tipo de contenido. Dejo mis redes sociales por aquí arriba. Si quieres dejar algún tipo de comentario, los dejo por aquí abajo. Y hasta la próxima. Bye, bye.